Baislach Yaacob Malahim Livnen Lefanab El Esadahim Arzaseir Sade Edom Comenzamos con la pelashab de ayer y vamos a ir rapidito porque hay muchísimas cosas para ver entonces dijo y envió Yaacob ángeles, hablamos sobre eso delante de Sar su hermano Arzaseir Sade Edom acá trae algo la Torah trae un lenguaje que después lo trae varias veces en las perayotas que vienen en lugar de decir Leers Seir en lugar de decir a la tierra de Seir dice Arzaseir le ponen la lame delante le ponen una E atrás y eso lo vamos a ver más adelante cuando dice Misraima dice Dotayna dice Shegema al lugar en vez de Shege dice Shegema en vez de Dotayna dice Dotayna en vez de Misra dice Misraima dice Arzaseir que es una una forma distinta que la Torah lo trae distinto pero yo escuché una vez de Raul Levis dice que siempre para cosas no buenas trae así cuando son cosas que hay problemas trae esa forma y acá bueno Jacob se va a encontrar con esa y a pesar de lo que dijimos el otro día dimos una de las explicaciones sabemos que la Torah tiene muchas explicaciones una de las explicaciones fue que Jacob le dice yo cumplí toda la Torah así que conmigo no podés por más que tengas cuatrocientos hombres por más que tengas ciento sesenta mil hombres no vas a poder conmigo porque mientras yo tengo la Torah es Jacob se sobrepone a Esab cuando Jacob no tiene la Torah lo hará Esab se pone fuerte en este caso Jacob le dice no hay problema todo lo que quieras no vas a poder sin embargo vemos que Jacob se prepara para la guerra porque divide su campamento en dos y manda regalos estrategia de guerra se prepara ¿por qué se prepara? porque vemos que también dice un poquito más adelante cuando vienen los ángeles los ángeles vuelven vaya Shubu a Malajim el Jacob vienen los ángeles de vuelta con Jacob le dicen que viene Esab con cuatrocientos hombres y el versículo siguiente dice va a ir a Jacob me od va a ir Sarlo tuvo miedo Jacob y empezó a sufrir a temblar y ahí fue cuando dividió el campamento y se preparó para la guerra entonces preguntan los sabios si estaba tan seguro de que Hashem lo protege porque tiene miedo y una de las respuestas es porque hay bueno hay varias respuestas una es porque dice ayer me dio una garantía y tal vez yo después pequé si yo si ayer me dio una garantía de que me va a cuidar siempre y siempre va a estar conmigo y yo después hice un pecado tal vez la garantía no está más ¿está bien? otra otra respuesta es que él pensaba que Esab tenía un precepto más fuerte que él que era él ganó a los padres ganó al padre no a la madre porque la madre lo conocía bien pero ganó al padre más que él entonces él tenía miedo de que por eso Hashem lo deje prevalecer a Esab cuando cuanto más Sadiq es un hombre más más en detalle Hashem lo lo revisa nosotros todos los Sadiqim todos los hombres justos ellos piensan que pecaron Hafez Haim hacía un balance de acciones todas las noches y que hacía el Hafez Haim que pecado tenía el Hafez Haim y él hacía balance y lloraba y decía que Hashem lo iba a meter lo iba a enterrar y y el alma iba a llegar al Shamaim y ahí y ahí lo iban a juiciar y él no iba a saber qué contestar Hafez Haim ¿qué nos queda a nosotros? entonces cada cada vez que una persona llega más alto sabe que le falta más eso es una cosa segundo que Moshe Rabbein Moshe Rabbein pecó sí pecó ¿cuál fue el castigo de Moshe Rabbein? no entró a la tierra de Israel casi nada ¿y qué hizo Moshe Rabbein? en vez de golpear a la piedra en vez de hablarle a la piedra le pegó ¿y por qué le pegó? hay todo un un razonamiento que él hizo muy lógico y podríamos pensar que no hizo nada mal sin embargo a Hashem le dijo si no santificaste el nombre de Hashem entonces lo profanaste y terminó y Moshe Rabbein pidió y Moshe Rabbein y Moshe Rabbein ¿qué le faltaba a Moshe Rabbein? nada le faltaba a Moshe Rabbein sin embargo una cosa chiquita muy chiquita terminó así y luego las personas que no son como las personas que son más están más abajo el grado de pecado es mucho más grave o sea hay que pecar más fuerte lo que pasa que nosotros cada persona que está más abajo nosotros ya tenemos pecado más grande tenemos tenemos para elegir tenemos para elegir entonces no no falta forma de que Hashem nos castigue pero Hashem tiene mucha piedad con nosotros y Baruch Hashem casi siempre nos perdona y espera que una nueva oportunidad bueno Jacob Jacob vio que venían los venían o sea esa venía con todos los ángeles y como hacemos para vencer como hacer para vencer vemos que después el jaite pasado de la máquina un aparato es el café más puro para que ya me traje no está bien no pero para que me traje no es para que si de pronto le puede echar ahí no no está bien está bien si viene para otro que lo aproveche bueno después vemos algo increíble no es cierto porque de repente Zap viene con 400 hombres no viene a hacer la paz viene a terminar el asunto cuando se encuentran el saldo abraza a Jacob y lloran los dos como puede pasar algo así hay un a ver cuentan sobre un grupo de 5 personas no buenas que ellos fueron intentaron abrir la casa del rebe Yerushalem la Biyose Haiz Sonnefer empezaron a hacer ruido alrededor de la casa es un relato muy conocido y él estaba estudiando él estaba estudiando en su lugar tranquilo y por más que escuchaba ruidos afuera no le molestaba nada estos estos hombres vieron que que por más que molestaban no molestaban ¿por qué? porque el rap no le importaba le dejaba que hagan ruido hagan ruido estaban haciendo ruido afuera de la casa ellos empezaron a ponerse más más bravos y a golpear las puertas las ventanas de la casa del rap hasta que el rap agarró se cansó salió a la puerta se abrió la camisa y le dijo acá estoy listo vengan y matenme disparen y matenme no hay problema yo en verdad les dicen no les tengo ningún miedo así que ustedes pueden hacer lo que quieran los hombres están totalmente confundidos y escapar ¿cómo puede ser? ahora vamos a ver hay otro otro relato este a ver de dónde es no sé de dónde les cuentan que esto pasó en una ciudad en un pueblo que se llama Jadik en Polonia ahí en esta ciudad había un hombre que él entregaba a todos los yudín al gobierno les hacía denuncias un yudí un yudí él a todos los denunciaba y los hacía que le tengan miedo todo el mundo le tenía miedo a él ¿por qué? porque al que se portaba mal con él iba a la cárcel lo denunciaba con cualquier cosa y el gobierno cuando denuncian a un yudí ¿qué problema hay? no hace falta juicio no hace falta nada luego no está en preso y listo termino este hombre no solamente lo que provocaba en toda la ciudad en todo el pueblo sino que él tenía exigencias exigencias y el que se negaba a las exigencias de él iba a ir preso entonces él por ejemplo en el Betagneset ahí lo tenían que sentar adelante como al Ra vieron que el Ra se sienta normalmente al Misra en el este se sienta a un costado lejal ahí es el lugar para el Ra él también él exigía que la silla de él esté en ese lugar y no solamente eso sino que todo en todo Shabbat él tenía que subir la alia sexta que la alia sexta era la alia para la persona importante la persona importante en aquella época subía la persona importante en el sexto lugar era la alia más importante y él exigía que esa alia era para él y la gente decía caso el Ra que estaba en la ciudad no tenía fuerza para para negar esto para evitarlo hasta que un día o sea a los 120 falleció el Ra del lugar y trajeron un Ra nuevo este Ra fue acomodándose en su pueblo y escuchó lo que pasaba en el templo en el templo principal de la ciudad él no iba siempre ahí pero le contaron sobre este hombre que tenía aparte de amenazar a la gente aparte de acusar a la gente también tenía sus exigencias entonces el Ra decidió que esto se terminó está escrito en el Sefer de Barim que no tenemos que tener miedo a ningún hombre y él dijo yo cumplo la Torah y no le tengo miedo a ningún hombre uno de esos Shabbat el Ra se presentó en el Buitagneset y cuando el encargado de partir las subidas a la Torah lo llama a este hombre el Ra se para y grita ¿qué tienes tú con la Torah? ¿para qué subes a la Torah? ¿qué tienes tú con la Torah? si sos un entregador una persona baja ¿qué tienes con la Torah? vas a bendecir a la Torah que ayer nos eligió que somos el pueblo elegido a la Torah que ayer nos ordenó cumplir la Mizvot y tú no cumplís nada ¿para qué? ¿para qué tienes que subir a la Torah? ahora mismo salí de acá una boca impura que entrega el dinero y las almas de los yudim al gobierno va a decir una bendición a la Torah salga de acá este impuro el hombre lo agarró tan de sorpresa que empezó a irse no sabía qué hacer muy de sorpresa lo agarró y quiso lo primero que quiso hacer fue abalanzarse sobre el RAF ¿por qué? porque era el único que lo tenía el único que lo enfrentó entonces dice yo me tiro sobre él y termino todo pero la gente que estaba ahí haciendo tefilá no lo dejó lo defendieron al RAF entonces el hombre con mucho enojo agarró y se fue pero cuando se fue él agarró y hizo así con el dedo dijo ya van a aprender ustedes todo esto ya van a aprender lo que hicieron bien pasaron unos meses y el RAF tenía que ir a un Bril Milá era Moel tenía que ir a otra ciudad y fue acompañado por dos alumnos más de repente viene un caballo que viene haciendo mucho polvo y ya los alumnos se dieron cuenta que era este hombre el hombre venía con toda la fuerza enfrentar al RAF y quién sabe hacer qué cosa los alumnos empezaron a temblar de miedo y el RAF seguía seguía avanzando sin problema cuando ya estaba mucho más cerca ya no hablamos cómo estaban los alumnos el terror pánico y de repente el hombre agarra para frena el caballo así todo valiente como las películas de vaqueros frena el caballo todo valiente salta el caballo no sé si tenía una espada en la mano no sé en esa época qué tenía en la mano y se para delante el RAF así con con enojo con furia y le dice Moreno Berraveno Slachli Maestro mío RAF mío perdóneme todos pensaron que le iba a matar y de donde le pidió perdón los alumnos quedaron se desmayaron ahí mismo y el RAF seguía ahí tranquilo así como estaba tranquilo siguió tranquilo después cuando ya volvía los alumnos le preguntaron cómo qué fue lo que pasó ellos no entendían qué pasó cómo fue que el hombre este así todo furia como pide perdón hay un el RAF les cuenta que hay un versículo que está en el Mishle que dice Kemaym Apanim Lapanim como el agua refleja refleja en el agua hace un espejo y uno cuando se mira en el agua uno ve su rostro Kemaym Apanim Lapanim Ken Lev Adam Leadam dice como el agua refleja el rostro de la persona así el corazón el corazón se refleja de un hombre al otro también cuenta el RAF que cuando vio que venía el hombre así con tanta furia el RAF sí que sintió no sintió miedo sintió pena sintió tristeza este hombre porque como un yudí pudo llegar a una cosa tan baja de acusar a otros yudí de entregarlos al gobierno y entregarle el dinero entregar algunos que van a presos y que no por dinero sino simplemente para que vayan presos y estén en problemas como un yudí puede hacer una cosa hacia otro sintió una una piedad tan grande que pidió que Hashem trate de que Hashem lo cure que Hashem le haga pensar que cuál es el camino correcto y ese pensamiento de piedad hacia él de lástima hacia esa persona provocó en esa misma persona que le di perdón lo mismo pasó con los hombres cuando el rabo se enfrentó lo mismo pasó con Jacob y Esab Esab venía a matarlo a Jacob de repente lo abraza ¿qué quiere decir? no es como Labán que Labán lo abraza porque quería plata Esab no quería nada Esab quería matarlo nada más sin embargo vemos que lo abraza ¿cómo fue eso? exactamente es este tema Jacob ¿qué sentía por el hermano? sentía primero lástima ¿por qué? porque el hermano años pasaron y no volvió al camino correcto entonces eso se transmite se transmite a la otra persona que viene con una intención diferente pero no siempre no siempre no vamos a ver un vamos a ver un árabe con un cuchillo y yo no le voy a tener lástima vamos a salir corriendo o le vamos a poner algo para atajar el cuchillo o algo por el estilo ahí no hay acá estos son sanguinarios y no hay tiempo para pensar y tiempo para para ese tipo de cosas bueno seguimos ellos se encontraron pero de todos modos Esab le dijo a Jacob después en los versículos siguientes le dice a Jacob que venga con él él tiene lugar que tiene gente que tiene sería como un pueblo pero no pero Jacob no puede Jacob eso no puede Jacob le dice nosotros somos dice tú tienes un ejército son gente fuerte vayan adelante nosotros vamos atrás y al final nosotros vamos atrás pero no vamos atrás vamos por nuestro camino ¿por qué? porque Jacob de ninguna forma puede por ejemplo en modo de broma le decía mira toda tu gente están todos todos gorditos necesitan hacer un poco de gimnasia como decían por aquí que había que cuidar el cuerpo también necesitan hacer gimnasia nosotros tenemos instructores buenos de gimnasia para que todos estén más sanos y tenemos también música y tenemos deportes y tenemos noticias y tenemos tenemos televisión tenemos radio tenemos todo lo que para para hacer la vida mejor todo Jacob le dice también nosotros vamos atrás Jacob no va la educación de Jacob no la va a dejar por más que el sable dice sí, sí tenemos todo esto pero todo que ayer todo que ayer tenemos también estudio de Torah también tenemos tenemos de todo tenemos un poco de Torah y tenemos un poco de contra de Torah tenemos de todo un poco pero también tenemos Torah y Jacob dice no no cuando hay algo que está contra la Torah no no el deporte está contra la Torah no la música está contra la Torah seguro que no la Torah tenemos música tenemos tenemos el momento de música es momento de música el momento de estudio es momento de estudio tenemos momento de alegría momento de seriedad también con alegría el estudio da alegría pero tampoco que todo sea que todo sea libre nosotros somos siervos de Hashem en cierta forma tenemos que tenemos límites tenemos tiempo para alegría tiempo para estudio tiempo para responsabilidades tenemos muchos privilegios y muchas responsabilidades y Baruj Hashem que los límites y los nos ayudan a ser personas mejores porque si no tenemos límites enseguida nos vamos para cualquier lado y eso no es algo que uno va a decir no yo me puedo mantener ¿dónde me puedo mantener? no me puedo mantener cuando me arrastra la corriente no no me puedo mantener Rabia Kiva dijimos otra vez ¿cómo se había salvado Rabia Kiva? él dijo que cuando venía la ola él agachaba la cabeza ¿por qué? porque la ola lo lleva ¿qué quiere decir agachar la cabeza cuando viene la ola? dejar pasar y seguir adelante no dejarnos arrastrar por la corriente los peces sabemos que nada en contra de la corriente ¿por qué? el pez que se deja llevar por la corriente o cae en las redes de los pescadores o cae en la boca de un pez más grande ¿cierto? el pez que nada en contra de la corriente es el que sobrevive y nosotros comparamos la Torah con el agua comparamos a Israel también con el agua no sé hay tantas comparaciones y también con los peces porque nos multiplicamos como los peces y vamos a hacer un pueblo numeroso aunque siempre somos los menos pero Barujayén Barujayén nosotros estamos acá otros pueblos desaparecieron nosotros pasaron los años y estamos entonces si nosotros nadamos contra la corriente que nos quiere arrastrar a cosas que no son buenas vamos a seguir adelante más adelante en la Perayá hay un versículo que dice Alquén lo yajlu vene Israel et gid anashe después de la pelea de Jacob con el ángel el ángel le tuerce el tobillo a Jacob ¿no es cierto? y como el ángel le tocó el tobillo el tobillo o la cadera no sé bien ¿qué le tocó? el muslo por eso lo dejó Rengo y esa parte nosotros no la comemos cuentan adelante adelante porque la semana pasada no terminaron el dibujo ¿qué pasó? ahora no sé cómo va a salir bien acá dicen que ¿cuándo terminó la pelea con el ángel? ¿cuándo terminó la pelea con el ángel? cuando el ángel lo golpeó a Jacob ¿cierto? ¿y quién ganó la pelea? y a Jacob con la pelea y como el ángel lo golpeó y terminó la pelea terminó la pelea venga ¿no? cuando hay una discusión cuando una la pelea es no de no de una pelea física sino es una pelea de una pelea de ¿qué pasa? ¿hay algo que no entienden? Pechicia y hasta marco la mano no sé si se esfuerza para hacer el dibujo ¿o le va a salir mal el dibujo? ¿o se va a torcer la mano más? no, está bien bueno yo no le digo que haga nada cuando hay una discusión que es de fundamentos no una discusión física como era la discusión entre Jacob y el ángel siempre que hay una pelea que es de palabras es lo que pasa ¿cuándo se termina la pelea? el que pierde pega y se va o grita y se va dicen que el que grita en una discusión es porque no tiene razón porque la gente se entiende hablando pero cuando una persona tiene razón ¿qué hace? empieza a gritar grita bien fuerte no escucha nada de lo que el otro le dice y se va pensando que ganó ganó ya está él gritó el otro no le contestó y ganó el ángel pasó eso pero no solamente pasó eso sino que el ángel de Zab venía a anular toda la Torah venía a anular toda la Torah la pelea con Jacob era para anular la Torah para defender la postura de Zab no solamente que no ganó la pelea sino que gracias al ángel nosotros tenemos una amizma nueva ¿cómo? no comer esa parte del animal pero no solamente eso si fuera solamente eso le cambió el nombre de Jacob para Israel también ahí le cambió el nombre de Israel pero no solamente eso hay algo más hay algo mucho más importante eso está escrito en la Torah y porque no sabemos seguro seguro la pierna de Jacob no la podemos comparar con la pierna del animal pero esa fue la enseñanza que quedó de esa pelea a ver ahora lo vamos a buscar lo vamos a buscar acá a ver si dice algo Rashi o si dice algo alguno de los Mefarshim si dice algo sobre eso es una muy buena pregunta ahora no solamente que nos quedó ese 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 símbolo digamos de esa pelea sino que el ángel que quiso anular la Torah nos trajo más Torah ¿por qué? hay una alajá en el Shujanaru que dice que no se puede comer esa parte una ley una ley en el Shujanaru que dice que esa parte del animal no se puede comer una ley es estudio una ley viene con un montón de comentaristas que comentan sobre la ley y que estudiaron sobre la ley no solamente no solamente eso hay una Mishná Mishná un capítulo de Mishnayot que se estudia y no solamente eso sino que hay Gemara también o sea el ángel quiso anular el estudio de la Torah y que hizo nos trajo más para estudiar más para estudiar más Gemara más Mishná y más Alajá después de la de la de la pausa que hacemos yo en la pausa voy a buscar eso ¿sí? ahora hay otro versículo más adelante que dice hermano mío yo tengo mucho o sea le quiere decir que venga con él porque él tiene mucho Mayamar Yacov y Hanani en loquín Beji y Eshlicoy Sab le dice que tiene mucho y Yacov le dice yo tengo todo tú tienes mucho yo tengo todo ¿qué diferencia hay? la diferencia es enorme el que tiene mucho quiere más sabemos que el que tiene 100 quiere 200 el que tiene 100 quiere 400 sí ¿crees que quien es rico es el que está alegre con su parte ese es el rico no el que tiene más una persona puede tener menos si está contenta con su parte es más rico y lo vemos siempre lo vemos siempre que la persona que menos es la que va más conforme la persona que más tiene es la que está corriendo todo el día por el infeliz yo recuerdo hace muchos años si ahora no tengo antes tenía menos todavía ahora o callé pero no me quejo ni ahora ni me queje antes tampoco y yo trabajaba en la Argentina haciendo sistemas de computación a algunas fábricas pequeñas entonces un viernes estaba en la de un fabricante fabricante textil en la zona de una zona de muchos yudín yudín y él me dice era viernes al mediodía yo estaba por irme pero en la Argentina los viernes a la mañana los yudín trabajan trabajan porque el domingo no se trabaja porque es feriado del país entonces el viernes se trabaja a la mañana quien podía no trabajaba no se yo no yo se que casi todo el mundo trabajaba a la mañana entonces al mediodía yo me estaba por ir del negocio lamentablemente esta persona no cumplía Shabbat y abría el negocio viernes abría el negocio sábado también y me decía yo te envidio él me envidiaba a mí multimillonario tenía dos tres negocios tenía no se cuantos coches carros no se cuantos campos afuera para ir a pasear con pileta y con con todo lo que quieran para ir para ir a pasar el fin de semana ¿el campos? si cerca de la ciudad en la Argentina había varios los que vivían en Buenos Aires tenían cerca de la ciudad pequeños campos con todas las comodidades para pasar el fin de semana o vacaciones o lo que quieran igual de vacaciones iban al exterior tenían esa casa para tenerla solamente los domingos un rato ¿por qué? el sábado abría el negocio y él me envidiaba a mí yo le digo ¿qué es lo que me envidiás? no que ahora el viernes al mediodía cerrás todo te vas a tu casa Shabbat le digo ¿y vos por qué no lo haces? ¿qué problema tenés? no porque las cuentas y el banco y esto y lo otro y tengo obligaciones tengo que pagar empleados tengo le digo ¿qué problema tenés? cerrá yo no te digo que cumpla Shabbat cerrá negocio ahora no ¿cómo lo voy a cerrar ahora? ¿se ahora vende un montón? lo que no vende lo vas a vender el domingo el lunes no ¿cómo puede ser? ¿no? no te digo que cumpla Shabbat cerrá negocio y andate al campo andate tenés ahí la casa con pileta con esto andá disfruta ¿para cuándo la querés? ¿para cuándo? para que la disfrute otro ¿cómo hiciste para comprar eso? si el banco y si los empleados si no tenés ventas si no tenés esto ¿cómo hiciste para comprarlo? ¿cómo haces para mantener todas estas cosas? vos me envidiás a mí yo no te envidio a mí me da lástima realmente me da lástima que no que no que no que no disfrute lo que tenés y aparte me da lástima que está profanando en público a la vista de todo el mundo el Shabbat porque si el coreano de al lado abre el negocio y lo abre es el coreano ¿qué me importa? un gol que abra el negocio por eso yo tengo que abrir el negocio porque el gol abre porque de repente hubo una invasión de coreanos y los coreanos abren los negocios todos los judíos empezaron a abrir los negocios ¿qué significa eso? ¿qué locura es? está muy bien pero a Yem lo que no lo que no le va lo que le tiene que dar se lo va a dar de todos modos y si él cierra el negocio en Shabbat se lo va a dar con creces y con mucha más bendición y que no va a tener que preocuparse por el banco no va a tener que pero ¿cómo le hace entender esto a la gente? imposible todo sigue así y sigue envidiándome Barujashev ¿qué va a hacer? bueno a ver paramos un poquito barujashev barujashev